Bueno, pues bienvenidos a todos a esta sesión que forma parte de una línea de trabajo que tenemos, que continuará el año que viene, que hemos llamado WellLab, ¿de acuerdo? WellLab. Y donde intentamos experimentar nuevos productos que van saliendo al mercado y que pensamos que pueden ayudar en el trabajo diario que realizan los agentes del ecosistema emprendedor de nuestra provincia. De hecho, hoy vamos a presentar tres herramientas que las hemos ido trabajando este año y que queremos explotar de forma más intensa el año que viene con vosotros. La primera de ellas consiste en un sistema inteligente para seleccionar contenidos de forma automatizada y ordenada que puede enriquecer la información que ofrecéis especializada en vuestras páginas web. Y os encargará Tony Hernández de explicarlos. A continuación veremos, de la mano de Buenaventura Burgi, la utilización de una pequeña herramienta de inteligencia artificial, se llama democrática, de bajo coste también, que es el Power BI, aplicado al uso de datos económicos de municipios, comarcas que pensamos que también os pueden ser muy útiles para que tengáis de una forma rápida información de qué está pasando en la evolución económica de vuestros territorios. Y a continuación veremos, de la mano de Edward y de José Manuel, una herramienta en la que tenemos muchas esperanzas y en el famoso metaverso, tan de actualidad, que pensamos que puede ser en el futuro el front page más importante a utilizar con vosotros en los procesos de asistencia. Con ellos y de la mano de ellos vamos a firmar un futuro, hemos ya firmado un convenio para formación profesional, vamos a firmar otro convenio y pensamos que puede ser un arma muy potente para hacer mucho más afable, asequible y amigable la atención a vuestros usuarios. Pues no hay nada más que hablar por mi parte, simplemente voy a dar el paso a Toni para que nos explique la primera herramienta relativa a sistemas automáticos de brindar información de interés de forma clasificada a vuestros usuarios. Muy bien, muchas gracias Joaquín. Con nada, daros la bienvenida a todos. Y bueno, pues como ha dicho Joaquín, esta es la primera herramienta que vamos a ver. Y bueno, esta herramienta al final surge de, bueno, como bien sabéis, una parte importante dentro de las actividades que hacemos aquí en el CEI es, bueno, todo lo que son acciones de benchmarking, ¿no? Es decir, diagnosticar y buscar tendencias tanto sectoriales de innovación, tecnológicas, de emprendimiento, todo ello para al final el objetivo de ayudar a todo lo que es el ecosistema emprendedor, ¿vale? Dentro de, en este caso dentro de la provincia de Alicante. Y bueno, y hasta el momento pues lo que hemos ido haciendo dentro de estas tareas es, después de diagnosticar todo este tipo de tendencias, de clasificarlas y demás, pues sacar o dar a la luz una serie de informes con esta información, ¿no? Relevantes para el ecosistema. Entonces, durante este proceso se nos ocurrió y pensamos en ser un poco más proactivos de cara a los usuarios en el sentido de que, bueno, ya que una vez que nos metemos y estamos haciendo estas tareas de bench de forma casi diaria, ¿por qué no compartir en tiempo real esta información que nosotros estamos clasificando? Lo que pasa es que teníamos el problema de que, claro, hacer esta tarea y plasmarla en algún sitio, algún soporte digital para que los usuarios pudieran visualizarla de forma correcta, pues nos consumían muchos recursos. Entonces, lo que planteamos es, oye, ¿por qué no diseñamos una herramienta que pueda ser automatizada para poder plasmar esta información que nosotros estamos clasificando? Entonces, aquí surge la idea de, lo hemos llamado Automatic Bench, ¿vale? En el sentido de que lo que hacemos es, y os voy a compartir pantalla, y así lo vais a ver mucho mejor. Vale, ¿me confirmáis si estáis viendo la pantalla? Sí. Bueno, pues esta es la página del C-Lab, donde, como ha dicho Joaquín, hacemos este tipo de testeos y experimentos con las herramientas, y lo que hemos conseguido es, como os he comentado, es, dentro de las labores que hacemos de Bench, pues plasmarlas en esta plataforma de forma automatizada. Entonces, aquí se nos planteaba la opción de, dos opciones, por así decirlo. Una opción era, como le metemos tecnología para hacer ese proceso de automatización, pues necesitamos recursos expertos en, por ejemplo, programación, ¿no? Pero lo que pasa es que, al plantear esto, pues esto nos implicaba mayores costes y mayor tiempo de implementación. Y lo bueno que tenemos hoy en día, y que tenemos al alcance de todo el mundo, es que tenemos ciertas herramientas totalmente democratizadas, para poder hacer uso de ellas, y con una curva de aprendizaje relativamente, pues corta, ¿no? Y lo que hicimos es, bueno, pues vamos a coger diferentes herramientas, que tenemos acceso con modelos incluso freemium, donde pagamos una pequeña cantidad, un fin mensual, y lo que hacemos es un stack, es decir, un conjunto de herramientas, y luego en el centro vamos a coger una de ellas que haga de integradora de las demás, ¿sí? Entonces, de aquí surge la herramienta, este conjunto de herramientas democratizadas, con esa centralizada donde nos reparte la información que queramos de un sitio a otro. Y con ello conseguimos esta herramienta de forma global, donde, ¿estáis viendo esta pantalla ahora mismo, no? ¿Estáis viendo la pantalla? Sí. Sí. Vale, entonces, donde utilizamos tres herramientas. Una es una herramienta que se llama Fitly, que lo que hacemos es un agregador de contenido, gracias o a través de unos filtros que le ponemos como tags, cuando hablamos de tags, pues son aquellas líneas de necesidad y conocimiento que tenemos, ¿no? En este caso, en nuestro caso, dentro de ZEI, pues tenemos líneas de innovación, líneas de emprendimiento. Podemos sustraer, a través de esta herramienta, de diferentes medios de comunicación, de páginas de información relacionadas con esos tags, información relevante y de forma automatizada en una serie de paneles que hemos diseñado, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, juntamos esta herramienta con el integrador, que en este caso se llama Zapier, ¿vale? Y lo que decimos es, todas aquellas noticias relevantes de innovación, de emprendimiento, que nosotros tengamos y que veamos en el día a día, automatizarlas en nuestro panel del C-Lab de forma automatizada. Entonces, lo que hacemos es, integramos esta herramienta de Fitly a través de Zapier, el integrador, y lo metemos directamente de forma automatizada a nuestro WordPress, en este caso. Cuando hablo de WordPress, estoy hablando de esta plataforma de web, pero al igual que puede ser un WordPress, puede ser otro tipo de plataforma web, ¿vale? Donde podemos, al final lo que hacemos es pintar la información, el texto y lo que es la imagen. Y como podéis ver, nosotros subimos todas estas noticias para que cualquier usuario, con esas inquietudes o con esas necesidades, en este caso, de emprendimiento, de innovación, de tecnología, pueda tener acceso a lo que nosotros en el día a día trabajamos, ¿sí? Entonces, esto, de alguna forma, es una herramienta que tenemos ahora mismo en desarrollo, en testeo, pero sí que, de alguna forma, podemos extrapolarla según las necesidades que tengamos de forma local, o comarcal, o provincial. Es decir, que si, por poner un ejemplo, si algún ayuntamiento tiene necesidad de mostrar a sus usuarios algún tag o alguna temática específica, siempre se puede filtrar a través de esas herramientas qué temática queremos para poder subirla a una plataforma de forma automática y que el usuario tenga esa información y pueda consumir esa información de forma, pues, en tiempo real, ¿no? Igual que lo hacemos nosotros. Y, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o ha quedado claro. Ahora, si queréis, si tenéis alguna consulta, me decís. Pero simplemente decir que lo que queremos, de alguna forma, darle visibilidad y uso a esta herramienta dentro del ecosistema emprendedor, dentro de nuestro sistema de agentes y que, bueno, en un futuro, bueno, yo creo que para el año que viene, pondremos a disposición un formulario de petición, ¿vale? Para que podamos, de alguna forma, ayudaros, tanto en formación como en implementación, que nos digáis un poco las necesidades de aquellas temáticas que os gustaría mostrar a vuestros usuarios y que podamos ayudaros a hacer esa puesta en marcha, ¿no? Y, bueno, poco más. No sé si tenéis alguna consulta, alguna pregunta sobre esto. Si ha quedado claro, perdonad si me he metido, a lo mejor, un poco más en el tema, el detalle técnico, tampoco quería tocarlo mucho, pero sobre todo que quede claro lo que es la propuesta de valor de esta herramienta, que al final es la accesibilidad en tiempo real, aquella información que estamos nosotros consumiendo para dárselo a los usuarios. A nivel práctico, poner un ejemplo, es decir, si algunos de vosotros estáis teniendo una política local muy enfocada, o sea, turismo inteligente, por ejemplo, ¿no? Pues sí que se podría estructurar este sistema de consulta para que aparecieran las últimas noticias, tendencias, que existen dentro del campo de esa temática, que sirvan también de inspiración para las empresas emprendedores de vuestro lugar. Como ha dicho Toni, habilitaremos un formulario del año que viene, o bien para ayudarlos a implantaros, o ayudaros incluso a que vosotros sepáis manejar este sistema, que tampoco es tan complicado. Os hacemos el ofrecimiento que os remarcaremos año que viene. Bueno, pues damos si queréis, no sé si hay alguna pregunta que tengáis que hacer, yo creo que Toni lo ha explicado muy bien, muy clarito, sin marearnos con temas muy tecnológicos, lo agradezco mucho Toni, y si acaso ya pasamos a la siguiente herramienta, que nos va a presentar Buenaventura, que básicamente es este tipo de pequeños motores de inteligencia artificial, entre comillas, democrática, porque son costes muy bajos, mensuales, son suscripciones muy pequeñas, ¿cómo podemos utilizar este tipo de herramientas? Cuando tengamos un conjunto de datos en los que necesitamos extraer pues cierta información de tipo periódico a modo de consulta, de seguimiento. Y él nos va a hacer una pequeña demostración de este sistema con datos que nosotros hemos trabajado dentro del análisis de lo que llamamos empresas dinámicas de la provincia, aquellas que tienen mayor velocidad en su crecimiento. Ven tú cuando quieras. Perfecto, gracias Joaquín. Vamos a compartir. Bueno, a comienzos de este año, bueno, buenos días a todos, disculpad. A comienzos de este año hicimos la primera presentación de la versión punto cero de una aplicación basada en Power BI de Microsoft para capturar información de carácter económico de las empresas de la provincia de Alicante. Específicamente a partir de un estudio que hicimos el año pasado en el CEI de empresas que calificamos de dinámicas, aquellas empresas que crean empleo, que crecen en valor añadido, ventas, etc. En estos momentos, la propuesta que os queremos hacer desde el CEI es vamos a ir un paso más allá. Es decir, todo el mundo conoce Power BI y se ha convertido en una herramienta 95% de las veces de visualización. Es cómoda, es agradable, es más o menos sencilla y permite de una forma rápida y en cualquier interfaz disponer de la información que se precisa. Nosotros en el CEI hemos ido un paso más allá. Y, por ejemplo, frente a la visión del número de empresas en total, cuáles son dinámicas, por ejemplo, por comarca que podemos ver aquí, con la antigüedad, con la geolocalización, pudiendo ir a un nivel más de detalle de la comarca, información de carácter, del nivel de tamaño, actividad, a qué sectores pertenecen, etc. La propuesta que os hacemos para que, si la consideráis, crear un canal de comunicación y seguir trabajando en ello, es dar un paso más allá. Es decir, ya tenemos localizadas e identificadas nuestras empresas, ¿el siguiente paso cuál es? Que entendemos que puede ser de interés para la gestión del territorio. Pues, por ejemplo, ver más específicamente la tipología de lo que está ocurriendo. Es decir, qué número de empresas, por ejemplo, están creando empleo y valor añadido, en qué sectores, dónde se localizan, comparándolas con otra comarca o con otro territorio, qué diferencias hay, hay concentración de determinados sectores, dentro de un mismo sector nuestra zona genera más o menos valor, genera más o menos empleo, los ratios de facturación, valor añadido por trabajador o por venta es mejor o peor, etc. Es decir, damos un paso más y empezamos a utilizar lo que son herramientas de inteligencia de negocio, ¿de acuerdo? Con intención de ver, no solo a nivel estático, sino pudiendo ver la evolución de qué es lo que está ocurriendo. Estamos en un momento, a causa de la pandemia, de ruptura, con lo cual el saber qué es lo que pasaba en mi territorio y qué está empezando a ocurrir, pues puede tener gran relevancia. Y en principio esa es la idea, el presentaros lo que tenemos hecho y el proponeros abrir canales para desarrollar más. Es decir, las posibilidades que tenemos de hacer análisis muy personalizados de todo lo que está ocurriendo, todo lo que hay alrededor de las empresas del territorio, está abierto y es muy interesante, ¿de acuerdo? El hecho sobre todo de poder ver cuando un emprendedor se acerca o cuando una empresa se acerca a nosotros, ver cuál es el estado de la competencia, cómo está yendo esa competencia, ese mercado en el territorio, pues nos puede ayudar y les puede ayudar mucho a tomar decisiones. Y eso, en definitiva, es lo que os proponemos. En este sentido, haremos lo mismo que en el caso anterior, abriremos un pequeño formulario para todos aquellos que necesitéis un informe personalizado tipo PDF, estudiado, muy particularizado sobre la evolución de la actividad económica en vuestro municipio, os lo haremos llegar o incluso aquellos que queráis tener incrustada en vuestra página web una especie de observatorio de la evolución del desarrollo empresarial con algunas comparativas que se puedan hacer a medida, pues también lo podáis hacer. Y muy interesante lo que ha dicho Ventura. Tenemos los datos de antes de la crisis, vamos ahora a sacar el post-COVID y vamos a ver en cada caso cuál ha sido el impacto. Y sobre todo, en nuestro caso, haremos hincapié en lo que llamamos empresas dinámicas, que son aquellas que tienen un crecimiento muy superior a la media y son los auténticos motores de creación de empleo en cada lugar. Correcto. Bueno, pues ahora llegamos un poco al tercer producto, donde es un poco la idea que empezamos a mascar aquí en Elche el año que viene, de ir avanzando hacia un sistema con inteligencia para prestar servicios de forma remota. Y claro, en ese proyecto, cuando lo planteamos, había como tres grandes bloques. Por un lado está la base de datos de contenidos, un motor de inteligencia artificial que nos ayude a guiar el camino del usuario y hay una parte de front page que es cómo lo mostramos. En este camino, pues hemos encontrado a Room, una empresa, una startup tecnológica de primer nivel, donde tenemos también la suerte de que hay españoles dentro de los equipos técnicos y pensamos que este futuro del famoso metaverso de la utilización de la realidad virtual como forma de compartir conocimientos, experiencias dentro de la red, pues se va a terminar imponiendo. Entonces, creo que hemos encontrado el futuro front page de cualquier tipo de servicio que se haga a través de Internet. Y vamos a empezar esta alianza con Room donde pensamos que todos podemos ganar un gran valor añadido en las nuevas formas de prestación de servicio. Si queréis, José Manuel, cuando queráis, mostrarnos un poco que sepáis que es una empresa que está en continuo desarrollo, o sea, de software. Igual dentro de tres meses si hiciéramos esta pequeña presentación encontraríamos algo mucho más evolucionado incluso con mayores integraciones de otros productos. Adelante. Vale. ¿Me escucháis? Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Joaquín, por la introducción. Voy a compartir. Bueno, yo soy José María Host Disable. Ok. Tony, no puedo compartir mi pantalla. Triana, no sé si estás por ahí y le puedes dar permisos de administración a José María. Sí, sí, voy a ello, perdón. A ver. Vale, ahora sí que debería de dejarte. A ver, a ver. No, me sigue diciendo que Host Disable Participant Screen Sharing. Inténtalo ahora, a ver. A ver, vamos a ver, una vez, ahora sí, ahora, 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 muy bien. Vale, entonces, bueno, podéis ver mi pantalla. Sí, vale. Entonces, bueno, me presento, yo soy José María López, soy senior, bueno, vicepresidente senior en Tomorrow Global. Tomorrow Global es una, es, bueno, como el nombre indica, es una startup, una startup que ya llevamos unos cinco años en el mercado. Tenemos los Headquarters en Luxemburgo y en Alemania, yo de hecho estoy en Frankfurt, yo me moví hace cuatro años de Madrid aquí a Frankfurt, estoy viviendo aquí, me uní a esta compañía, pues eso, en enero del 2018. Tomorrow Global es una, una sociedad que está todavía en modo stealth, entonces, prácticamente, no vais a encontrar nada de información sobre nosotros, pero bueno, realmente, hemos estado trabajando los últimos años en el desarrollo de tecnologías de base y tecnologías claves para lo que ahora se conoce como empieza la moda del metaverso o el metaverse y como resultado de todo este desarrollo que hemos estado haciendo y ahora explicaré las razones por las cuales hemos llegado a tener este producto, pues como hace año y medio o algo así, empezamos a, bueno, más de año y medio en la primavera del 2020 empezamos a trabajar en el desarrollo de esta nueva plataforma de comunicación que llamamos Room y realmente este producto que ahora es una compañía, o sea, Tomorrow, bueno, estamos aquí, habláis del ecosistema, el emprendimiento, la innovación, bueno, en este caso, Tomorrow es una especie de incubadora, ha estado incubando este proyecto que es Room y ahora se ha hecho un spin-off que es una compañía, Room 3D Communication, que también tiene el headquarter también en Luxemburgo y Alemania y bueno, pues Room 3D, yo en este caso, bueno, yo soy responsable de producto, vicepresidente senior para producto y servicio en Tomorrow Global y he sido el responsable de desarrollo de ingeniería y lo soy, o sea, en Room. Entonces, bueno, empiezo a, con lo que es, primero, ¿por qué? ¿Por qué Room? ¿Qué sentido tiene una nueva plataforma de comunicación, de colaboración? Bueno, pues realmente ahora con la pandemia lo que se ha visto es que todas estas tecnologías de videoconferencia por supuesto han sido muy útiles, han evitado, por así decirlo, que el mundo se paralice, han permitido que la gente pueda seguir trabajando y teniendo reuniones con sus partners, inclusive trabajando desde casa, ha permitido que los alumnos, por ejemplo, los estudiantes puedan, en ciertos casos en países, sobre todo Europa, Estados Unidos, pues que puedan seguir haciendo sus clases, de manera remota, pero también se han encontrado muchos problemas al uso de estas tecnologías, no sé si, bueno, supongo que habéis leído algo sobre esto, de lo que llaman la fatiga del Zoom, que no es concretamente el Zoom, en general es la fatiga, el estrés que te causa el usar todo el día este tipo de herramientas de videoconferencia, al sustituir las reuniones presenciales, las reuniones face to face por estar en frente de una pantalla todo el rato viendo a la gente en cajas, como os estoy viendo a vosotros ahora, esto realmente no es realista, para nuestro cerebro procesar todo esto demanda mucho esfuerzo y al final te cansa, te produce estrés, inclusive existen muchos estudios que dicen que inclusive la gente, a pesar de estar todo el día conectada, se siente aislada, se siente que no está integrada como parte del equipo, es decir, bueno, podéis analizar, esto pasa no solamente en el entorno del trabajo, también pasa en el entorno educativo, la experiencia, lo que se ha visto es que sobre todo con los niños más jóvenes, pues igual niños, y yo pongo el ejemplo, yo tengo tres hijos y uno, el más pequeño, tiene ahora 13 años, cuando él estaba en las clases online, costaba mucho que él pudiera estar simplemente tres cuartos de hora, estaban usando Microsoft Teams en el colegio y era prácticamente imposible que él pudiera estar tres cuartos de hora sentado enfrente del ordenador, sin embargo, él puede estar horas jugando al Minecraft, al Fortnite, cualquier videojuego y está haciendo lo mismo, está colaborando, está con el audio, está hablando con los compañeros, está en una partida en multiusuario, realmente está haciendo lo mismo que en teoría debería hacer en Microsoft Teams, pero en Teams se aburría y no era, y no solo era mi hijo, eran otros muchos, entonces, bueno, en este caso sobre la experiencia concreta en educación, Carlos Berenguer, que luego le presentaré, que es el coordinador del proyecto Bicreando, os contará un poco después cuál es la experiencia que él está teniendo en este proyecto educativo de formación profesional en el uso de RUM, pero bueno, simplemente aquí introduzco que esa es, debido a esta problemática nosotros empezamos a pensar cómo podemos resolver ese problema, cómo podemos dar una mejor solución, ¿por qué está pasando este problema? Pues ya lo he explicado, realmente es porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir la realidad a través de estas cajas, en las cuales, por ejemplo, os estoy viendo ahora, eso realmente no es algo natural para nosotros, nosotros no estamos acostumbrados a trabajar, a crear, a relacionarnos con la gente en cajas, cuando estamos ahí encajonados, porque realmente somos animales sociales, somos seres sociales, necesitamos estar juntos, necesitamos compartir, necesitamos compartir una realidad, necesitamos estar en un mismo sitio, nos gusta juntarnos para todo y sobre todo en España, en un bar, bueno, nos juntamos para todo, para lo bueno y para lo malo, en un funeral, en una boda, en un bautizo, en cualquier celebración, en un estadio, es decir, necesitamos estar juntos, necesitamos socializar con la gente, y eso es lo que se pierde cuando estás en este tipo de entornos y realmente eso es algo que no solo es algo de España, es algo que está dentro de nuestra psicología, somos animales sociales que necesitamos estar en un espacio y compartir experiencias con otra gente que está en el mismo lugar. De otra manera y es lo que estábamos hablando, por ejemplo, mi hijo, es decir, pues si no realmente puedes estar bloqueado, o sea, cuando estás en esto, es decir, el estar ante una pantalla plana y estar viendo solo cajas realmente te puede llegar a bloquear como le pasaba a mi hijo y realmente no eres capaz de trabajar, de colaborar con otros, de pensar, es decir, inclusive hay gente lo que decía, pues está triste, está deprimida, se siente aislada porque no, no es capaz de tener ese feeling, esa cercanía cuando simplemente estamos viendo una pantalla de vídeo. Entonces, realmente al final es eso, es decir, nada se puede comparar con estar juntos, eso es lo que realmente nosotros nos diferencia, vivir en sociedad, vivir con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros del trabajo y eso realmente es lo que hemos perdido cuando hemos estado y bueno, y seguimos con la pandemia, no acabamos de salir de ella. Entonces, volviendo a lo que Joaquín contaba, entonces, bueno, como una solución a esta problemática, pues sobre todo desde que Facebook se ha cambiado el nombre y se ha puesto Meta, ahora se llama Meta y empieza a apostar por el metaverso, se ha hecho famosa esta palabra, no es realmente una palabra nueva, este vocablo, pues esto ya se lleva hablando hace más de 20 años sobre el metaverse, que realmente es pues la aplicación de estas tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, que realmente me permita que gente pueda compartir una realidad virtual, o sea, pueda crear un mundo virtual en 3D como en un videojuego y entonces ahí es donde interactúo, por ejemplo, como mi hijo en Fortnite. Entonces, pero ahí tenemos dos visiones de lo que es y esto ya me permite un poco introducir lo que es Run y lo que es nuestra visión como compañía, que es la visión tradicional de metaverso, por ejemplo, que propone Facebook o Meta, realmente es una, es adaptar al ser humano a lo que es el mundo digital, realmente es decir, vamos a meterte dentro de una especie de videojuego, vas a ser un personaje más dentro de un videojuego, aunque sea una aplicación seria, no es un videojuego, pero realmente vas a ser un avatar, técnicamente decir, vas a ser un avatar y entonces tú puedes elegir tu avatar y este avatar es el que te va a representar en ese mundo virtual y ahí vas a tener reuniones o vas a ir a una fiesta o vas a compartir cualquier tipo de experiencia. Esto, como decía Joaquín y como luego, pues espero que también Joaquín pueda luego dar su opinión y luego en la segunda parte también cuando Carlos y Carlos puedan también dar su opinión sobre el campo educativo, pero en nuestro punto de vista esto para ciertas aplicaciones está bien, es útil, porque realmente esto es una manera de escapismo, o sea, tú escapas, vas a irte a otro mundo virtual y te pones otra cara y te creas un personaje y con ese personaje te metes en ese mundo, si recordáis por ejemplo la película del Ready Player One, si alguno la ha visto, es una manera de escapismo, el mundo real es un rollo, es triste, me voy a otro mundo virtual donde soy guay, donde tengo superpoderes y donde me creo otra realidad, eso para cierto tipo de que realmente lo que hacemos cuando vamos a un videojuego, queremos vivir otra realidad y es un modo de escapismo del mundo en el que vivimos, pero esto lo que estaba hablando por ejemplo Joaquín, esto no es igual, la mejor solución cuando estamos hablando de servicio de asesoramiento, servicio de consultoría, imaginemos un psicólogo que tiene que tener una sesión de terapia con un paciente y está en remoto, no podemos interactuar con un avatar, el psicólogo necesita ver la cara, necesita ver las expresiones de su paciente, de otra manera no va a ser capaz de establecer, de analizar correctamente la situación porque sabéis que la comunicación al final no solamente la comunicación verbal es los gestos, es la cara, las expresiones que hacemos, entonces si eso lo perdemos porque en vez de una, esa es la ventaja que tiene la videocall que al menos puedes ver las expresiones, pero si te vas a un mundo virtual, totalmente virtual con avatares, eso lo pierdes, entonces bueno, ¿qué alternativa tenemos? entonces la alternativa pues es un poco lo que nosotros hemos estado desarrollando que es hacer una combinación, es algo entre medias, nuestra visión del metaverso es decir, es más people centric, o sea, es más basado en las personas, es decir, es adaptar las tecnologías a lo que es cómodo, natural para las personas y en ese caso es, vamos a introducir que la presencia de todos nosotros dentro de un mundo virtual sea a través de nuestra videopresencia, es decir, que nos podamos ver nosotros mismos y al resto de gente como personas reales dentro de un entorno 3D, eso realmente es la gran aportación y la gran innovación que realmente trae Rune al mercado que es combinamos lo que son las tecnologías de videoconferencia que estamos usando aquí con las tecnologías de 3D digamos de realidad virtual, realidad aumentada y de alguna manera combinamos lo mejor de ambos mundos. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí viene pero más que haceros estos ejemplos voy a ir directamente al editor y por ejemplo lo estáis viendo ¿podéis ver? ¿o no? No, estáis viendo perfectamente, lo vemos perfectamente, sí. No, pero es que yo veo a ver, vale, yo es que me hago un lío con esto de Zoom como ahora ya no lo uso mucho vale, entonces estáis viendo no, ahora estáis viendo la presentación eso es vale, y ahora estáis viendo una habitación vale, entonces lo estoy haciendo bien vale, entonces esto por ejemplo es Room, es una habitación en Room y entonces lo que veis es un entorno 3D vale, es un entorno 3D que como en un videojuego yo me puedo mover vale, puedo interactuar con cosas en el entorno, abro y cierro una puerta, puedo, pues tengo aquí por ejemplo este este cachivache del péndulo este que puedo estar que puedo estar es decir, realmente estoy como en un videojuego bueno, en este caso como es el editor esto ya está cambiando el color de las paredes pero bueno, me puedo cambiar a distintos sitios me siento aquí me voy a me voy a sentar aquí vale, y cuando me quiero reunir esto es uno de los uno de los entornos que tenemos que es como para un entorno de oficina pero luego yo aquí me puedo reunir con gente y cuando me reúno con gente lo que yo estoy metiendo realmente es me voy por ejemplo aquí yo realmente me estoy reuniendo con otra gente con una especie de holograma no es un avatar es la videocámara es videopresencia entonces realmente por supuesto eso es un video luego lo veremos en real en la parte ya con Carlos y Joaquín pero esta realmente es la principal aportación la principal diferencia entre entre RUN y cualquier otro producto del mercado que estamos integrando estas dos tecnologías la tecnología de videoconferencia con las tecnologías digamos de realidad virtual del metaverso y lo que también es interesante es que es sin necesidad de usar un casco de realidad virtual esto es un esto es un pero bueno os puedo por ejemplo hablamos de pues otro estamos hablando de innovación estamos hablando de brainstorming de ah bueno perdón este no es bueno esta es una esta es una una sala más normal no quería abrir esta cuál es el el idea lab bueno un entorno más un idea lab un entorno más donde para un poco brainstorming tener sesiones colaborativas pues esto es un entorno donde yo puedo estar con mucha gente reunido y puedo estar interactuando con ellos a la vez que interactúo con el entorno a la vez por ejemplo como luego veremos en la sesión en vivo pues puedo estar colaborando en una pizarra digital ¿vale? esa realmente es la la principal aportación que y la principal innovación que tenemos en 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 perdón en en y volviendo bueno esto ya lo he explicado entonces realmente un poco por resumir antes de ir a la parte de la de la demo en vivo realmente lo que estamos es esa comparación es decir frente a esa 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 aproximación de otros fabricantes de de un metaverso basado en avatares en en personajes ficticios que pueden o no digamos ser una una representación de tú mismo bueno nosotros apostamos esa otra visión más humanista de del metaverso que llamamos el internet de la vida el internet of life donde realmente tienes esa videopresencia donde tú tienes gente real metida en un entorno virtual interactuando con otras personas y con objetos que están ahí en ese entorno virtual por supuesto otra otra característica clave y también otro problema porque lo que comentaba yo hace bueno yo de hecho pues hace ya más de 20 años yo ya hace más de 20 años 22 o 23 años yo ya estuve dirigiendo un proyecto que era una aplicación de realidad virtual para terapias para niños con autismo es decir la realidad virtual el metaverso no es nuevo es un concepto que ya viene desarrollándose de hace muchísimos años se ha intentado que la realidad virtual se pueda llevar a digamos al mercado masivo a lo que se llama el mainstream durante muchos años pero sigue sigue habiendo pero sigue habiendo muchos problemas básicamente porque los dispositivos todavía la ergonomía la usabilidad que tienen no es la mejor si quieres buena calidad suelen ser caros y la realidad es que pues no puedes estar nosotros lo que hablaba en tu morro como compañía estel hemos estado desarrollando muchas soluciones también de este tipo basadas en realidad virtual realidad aumentada teletransporte computación en la nube pero la realidad que todo eso primero los costes que tiene son muy grandes tanto de operación como de uso y los dispositivos son caros y luego la realidad es que la gente no puede estar más de 20 minutos media hora una hora con un casco realidad virtual no puede estar 8 horas porque queremos vivir en un virtual office es imposible a día de hoy en 5 o 10 años posiblemente la tecnología el hardware mejorará un montón y seguramente con unas gafas como las que yo llevo ahora o con pues podré tener también que esto realidad virtual realidad aumentada y entonces será mucho más sencillo pero ahora la realidad es que esto no te vale para más de sesiones cortas media hora una hora entonces eso también es otra cosa que en el caso de room también soportaremos en el futuro cascos de realidad virtual o realidad aumentada para determinados casos de uso pero inicialmente salimos al mercado simplemente necesitas un browser un pc o ahora mismo browser un pc a partir de enero también tendremos una app para android y sobre primavera también para iphone y ipad pero realmente no necesitas un casco de realidad virtual nada simplemente necesitas tu dispositivo una videocámara y ya está bueno esto es un poco igual frente a esa más o menos esto ya también lo he explicado entonces realmente el posicionamiento que queremos tener con run es que realmente sea la mejor alternativa al encuentro presencial por supuesto lo que os decía al principio no creo que y en el corto medio plazo será imposible sustituir a las reuniones presenciales porque lo que hablamos somos personas necesitamos esa presencia social y la realidad es que estas tecnologías más totalmente inmersivas con hologramas y eso realmente todavía no está suficientemente desarrollado pero bueno digamos tener la mejor alternativa a lo que podría ser una reunión presencial simplemente porque sí que es cierto que para por ejemplo esto de ahora pues yo hace años pues igual me tendría que haber cogido un vuelo desde Frankfurt ahí a Alicante pues para para hacer esto seguramente lo habríamos hecho las oficinas de CCI y ahí simplemente para tener una una presentación de una hora pues habría habría estado el día entero más horas en el aeropuerto en un avión que con vosotros ahí bueno pues esto es lo que nos permite este tipo para este tipo de cosas reducir viajes ser más productivos y bueno esto tiene la utilidad y ya antes de acabar entonces simplemente como un resumen entonces un poco por resumir es decir el posicionamiento de Roon es decir como una alternativa más natural más con mejor usabilidad mejorando la experiencia de usuario frente a lo que son digamos las tecnologías tradicionales de videoconferencia Zoom Skype WebEx Teams Google Meet etcétera frente a a ese otro concepto del metaverso nosotros también soportamos el metaverso pero a través de esa esa visión más humanista del Internet of Life donde es presencia real no avatares y luego pues frente a las soluciones más basadas puramente en chat como Teams Slack bueno pues realmente es igual es decir el chat luego lo veréis también lo tenemos aquí integrado en Roon pero pero no es el medio principal el medio principal es que tú interactúas con tu propia presencia con el resto de personas y con el escenario el chat por supuesto también lo tienes pero no es la herramienta no principal y bueno y esto es entonces voy ahora no sé si estáis Joaquín Carlos vosotros estáis ahí vale entonces bueno esto es yo he entrado aquí en Roon bueno bueno si queréis vais a Roon3D.com bueno habría que registrarse yo ya estoy registrado vais aquí lo que os digo se puede empezar una reunión en cualquier momento hay una serie de habitaciones que ya están disponibles se selecciona dependiendo el número de personas yo en este caso yo ya me he creado una está aquí y bueno pues simplemente pues entro entonces lo que voy a hacer es desactivar mi cámara aquí porque si no voy a tener problemas tendré un conflicto con la videocámara vale ¿veis ahora entonces que está Carlos en la pantalla ¿lo veis? sí vale entonces me voy a mutar aquí pues bueno vamos a compartir realmente lo que voy a hacer es comparto la pantalla de lo que estamos haciendo en Roon pero claro para que no haya conflicto con el audio no haya eco me muto aquí vale y entonces bueno ahora hola Carlos hola buenos días ¿qué tal? entonces bueno Carlos él es el coordinador del proyecto Vicreando lo que Joaquín comentaba al principio que hemos firmado un convenio colaboración para ser el partner tecnológico con esta plataforma para este que seguramente conocéis todos el proyecto Vicreando Carlos es el es el coordinador y bueno pues Carlos él os explicará ahora el valor que él ve y las ventajas que él ve a usar Roon y bueno Carlos es tu momento gracias bueno yo creo que lo más importante es comenzar por la experiencia que estamos teniendo con el uso de la plataforma Roon hace un mes aproximadamente tuvimos ocho sesiones de formación con docentes de diferentes centros educativos de la provincia y en esas sesiones pues la pude compartir con Edward que además saludó con agrado de verlo de nuevo bueno ¿qué resultó de aquellas sesiones? ¿cuál fue la experiencia? pues que a personas de a partir de los 35 años teníamos que guiarlos prácticamente desde cero para moverse para manejarse con el uso de la plataforma después de estas ocho sesiones al día siguiente yo tuve la experiencia de con un grupo de alumnos pues presentarles la herramienta y fue un mundo completamente diferente no sé si mejor o peor pero desde luego completamente diferente conforme entraron sin explicarles nada a los chavales pues directamente ellos se situaban se levantaban se movían actuaban con todos los elementos que podían con la pizarra al final era como que en el ADN suyo iba inmerso el cómo utilizar este tipo de plataformas lo cual nos abre los ojos a una realidad completamente diferente ¿no? para ellos utilizar la plataforma RUM pues significa una experiencia habitual no es nada extraño no es nada impuesto sino es lo que habitualmente vienen haciendo con el uso de los videojuegos cuando hablamos de que los jóvenes son nativos digitales está claro que para el ocio sí que son nativos digitales ¿no? a la hora de resolver problemas ya plantea más dudas pero desde luego para el ocio sí que son nativos digitales entonces bueno ¿qué nos encontramos? pues que conforme entraban pues ellos mismos lo mismo que hacen en un aula ¿no? es decir antes de que llegue el profesor ¿qué hace habitualmente el grupo de alumnos? pues están charlando se están moviendo están jugando entre ellos pues cuando yo me conecté pues estaban haciendo carreras en torno a la mesa otros estaban jugando al tenis con las pizarras es decir era un poco una locura ¿no? una bonita locura de ver que estaban interactuando sin necesidad de explicarles nada ¿no? si por ejemplo me voy a la pizarra que tiene José María a su derecha y pincháis en esa pizarra bueno en esta pizarra a mí ¿qué me permite? pues me puede permitir activar la wayboard y generar una serie de divisiones en la pizarra que me valen para en un momento dado poder hacer cualquier tipo de brainstorming poder compartir con ellos cualquier esquema pero lo más importante es que ellos también pueden estar trabajando simultáneamente ¿no? podríamos poner actividades por ejemplo y a partir de ahí que ellos fueran sugiriendo nuevas actividades y crear una lista que además pudiésemos votar qué actividad es la que prefieren hacer es decir poder hacer lo mismo que hacemos en una actividad presencial en el aula ¿no? nosotros en el proyecto Vicreando nos encontrábamos con un problema y es que a lo mejor estaban trabajando y se terminaba el tiempo de clase y se quedaba la actividad a medio hacer ¿qué ocurría? que esto planteaba un problema porque no todos los alumnos residen siempre en la misma población o residen de un modo que les permite encontrarse fuera del horario lectivo con esta herramienta ese problema se soluciona ¿por qué? porque ellos pueden por la tarde conectarse y pueden trabajar los equipos de forma colaborativa con lo cual pues ganamos en ese sentido una practicidad de no tener que interrumpir los trabajos de forma tan drástica ¿no? pueden terminarlo por la tarde y cuando llegamos al día siguiente pues pueden haber hecho su reflexión y pueden haber hecho sus apuntes ya sobre la actividad que vamos a ver ¿no? además esto nos permite que estas pizarras las podamos descargar y tenemos en la parte superior derecha el símbolo que nos permite descargarlo y bueno pues tendríamos la imagen con el resultado de lo que hemos hecho la actividad tener en cuenta de que por ejemplo aquí trabajamos con nueve pizarras diferentes ¿no? lo cual pues es una ventaja para poder ir secuenciando pues todo un trabajo de reflexión pero además si en el grupo pues en este momento en esta sala podríamos tener hasta dos grupos yo me puedo salir de esta pizarra me voy justo a la pared de enfrente activo la pizarra que tengo en la pared de enfrente y otro grupo podría estar trabajando también simultáneamente y podrían estar modificando los posits que cada integrante estuviera escribiendo ¿no? lo cual nos permite interactuar trabajar con dinámicas que entiendo de que es interesante ¿no? es decir al menos en el sector educativo me imagino que en otros sectores también pero desde luego en el sector educativo es importante hasta ahora la experiencia que hemos tenido a raíz de la pandemia es que cuando teníamos que mantener una reunión con Zoom con Meet con los alumnos pues costaba enormemente el que mantuviesen la atención es decir habitualmente era habitual los alumnos que se conectaban y apagaban directamente la cámara ¿no? es decir ¿por qué? porque estaban tumbados en la cama porque no querían estar pendientes de la clase y ellos seguían en su mundo ¿no? crea una sensación diferente ¿no? es decir cuando yo por ejemplo apago mi cámara y estoy en la reunión es decir genera una sensación el de pronto ver mi silueta en blanco no es normal ¿no? algo está fallando ¿no? pues bueno entendemos de que esto ayudaba a que la gente se centrara en el tiempo de trabajo y pudiese compartir los trabajos de una forma más real ¿no? además hay una parte que es importante que nosotros intentamos desarrollar mucho con el proyecto Bicreando que es la parte de comunicación el hecho de que yo me pueda levantar de de la mesa y pueda estar situado en un momento dado vamos puedo pedir que cualquier alumno se sitúe en la pizarra pueda hablar a los compañeros veis que se sitúa como una lucecita debajo que está indicando de que yo en este momento pues me estoy moviendo ¿no? pues bueno pues puede ser una forma fácil de poder situarlos a la hora de tener que resumir sus conclusiones exponer trabajos y centrar la atención sobre la persona que está hablando pues ayuda evidentemente ¿no? esto es un poco la experiencia que hemos tenido que nos permite recrear las situaciones reales de aula nos permite recrearlas en un entorno virtual lo cual en los momentos actuales pues evidentemente es una ayuda importante ¿no? bien muchas gracias Joaquín no sé un poco la parte consultoría si me tienes si me tienes que dar el enlace para que entra te lo mandé bueno lo mandé antes por email bueno te lo pongo aquí en el chat espera no me he dado cuenta no me ha dado tiempo leer el mail bueno no te preocupes espera te lo pongo y así enseño entonces simplemente aquí copias el link ¿cómo se invita a alguien? eso es claro entonces copias el link aquí veis ahora mismo está Edward también entonces bueno yo lo voy a pasar aquí eso es para que vean lo sencillo que es invitar a un usuario otro usuario ¿no? vale vamos a ver ya entro a la sala perfecto perdonad que no no me ha dado tiempo ya a leer el correo ya estoy entrando a la sala con el link que me ha enviado a él es decir el acceso ya habéis visto que es muy sencillo ¿de acuerdo? vale está entrando ya ahí aquí ya estoy ya estoy en proceso aquí vale un segundin todavía no me tenéis ¿no? sí está está cargando los servicios eso es aquí me tenéis ya vale lo único claro lo único que como tienes la cámara en zoom apaga la cámara en zoom eso es y entonces ahora posiblemente tendrás que refrescar tendrás que refrescar aquí en room refresca la sesión y lo único para que no tengas eco eso es te mutas el audio en room perfecto me muto el audio en room bueno ahora ahora cuando vuelvas has dejado te vuelves a unir eso es eso es eso es me vuelvo que sepáis que esto pasa porque estamos manejando dos sistemas con un único sistema no hay la falta sí bueno ahí porque al final hay un al final están usando los servicios de videocámara en el browser tanto uno como otro y se bloquean uno al otro entonces vale pues me quito para que no reverbere me quito el micro de room sí aquí en room ahora ¿no? ahora ¿me oís bien ahora? sí, sí bueno perfecto sin eco y sin nada ¿no? sí perfecto vale pues nada os ha contado Carlos la experiencia que hemos tenido estamos haciendo iniciando en el ámbito de la formación profesional donde contamos con unos profesores y un centro ejemplar en emprendimiento como es Salesianos que nos ha permitido hacer un proyecto muy ambicioso en que somos nosotros apoyamos ¿no? como bien ha dicho José Miguel la dirección y todo corre de manos de los profesores entonces lo que queríamos es replicar esta experiencia pero con vosotros como agentes del ecosistema ¿por qué? porque después de la pandemia vamos a volver a la presencialidad pero estamos viendo que en los sistemas mixtos que estamos utilizando hay más gente sigue habiendo más gente en online que en presencial y esto va a ser una realidad que va a permanecer con lo cual necesitamos en el mundo virtual tener otro entorno lo más parecido a esa presencialidad con lo cual hemos decidido que a partir del año que viene tanto en actividades de tipo de difusión que todos conocéis las que programamos durante el año como también las actividades que hagamos para asesoramiento o dinámicas de grupo o individuales ¿de acuerdo? formativas o de asesoramiento en la parte virtualidad ir a una solución de este tipo porque consideramos que es el futuro ¿de acuerdo? para ello lo que vamos a hacer al igual que los otros dos productos que que os hemos comentado es abriremos un pequeño formulario para que todos aquellos que queráis crecer con nosotros en estos ámbitos de puesta a disposición de los servicios para grupos para personas individuales o en formato de evento o de acto podéis hacerlo ¿de acuerdo? para ello lo que estamos hablando con con RUM es establecer un convenio para facilitaros el uso de esta herramienta porque somos conscientes que aunque es cierto que los que los costes de estos productos son ya muy democratizados son suscripciones muchas veces para vosotros es un problema a nivel de gestión interna en los municipios con lo cual habilitaremos la posibilidad de hacernos otros cargo de esas cuotas pero más allá porque lo que vamos a hacer también con vosotros es por un lado formaros de forma experiencial en el uso del sistema en el trabajo que tengamos con vosotros en el día a día ¿de acuerdo? y además vamos a proceder a encargar el diseño específico de algunos tipos de salas probablemente muchas de las que ya tiene desarrollada RUM nos sirvan y haya como que personalizarlas pero también habilitaremos en función del tipo de dinámicas que se vayan a utilizar tanto en acciones de tipo de difusión como acciones de asesoramiento grupal o individual yo os animo a todos a que participéis en esta iniciativa porque nosotros no vamos a poder crecer si no crecemos con vosotros y para nada serviría que nosotros creciéramos mucho utilizando estas grandes tecnologías que están emergiendo si no es para utilizarla con vosotros y que al final esto lleve a aquellas personas que son objeto de la acción del emprendimiento público ¿de acuerdo? y ese es el planteamiento la propuesta que sobre todo es una invitación una invitación a que vayamos utilizando las tecnologías que nos favorecen una mayor calidad en la prestación de los servicios animaros a que os apuntéis a los tres formularios y porque nos espera un mundo apasionante donde podemos también ser referencia de innovación utilizando tecnologías para que siga un efecto de demostración y de tracción a muchas pequeñas empresas que por ejemplo podrían utilizar estos sistemas como sistema de atención al cliente por decir una aplicación es decir que aquí tenemos un doble papel mejorar la calidad de nuestros servicios y ser impulsores a modo de demostración del uso de las tecnologías para mejorar la prestación de servicios de las empresas con las que tenemos relación no ha habido eco ¿no? no por lo menos en mi parte el sonido perfecto bien bueno no sé yo creo que hay solamente una cosa hay muchas más utilidades porque por ejemplo si yo aprieto aquí estoy compartiendo mi PC o sea que no hemos entrado en detalle sí bueno eso yo sí yo por ejemplo yo estaba sí aquí se puede compartir de hecho yo estaba compartiendo mi pantalla por ejemplo no ahora si tengo aquí ¿dónde está? no espera voy a cancelar porque no ¿dónde tengo la pantalla? por ejemplo yo estaba compartiendo la pantalla ¿vale? estaba estaba compartiendo mi pantalla en este caso el PowerPoint ¿vale? luego aquí si no comparto mi pantalla aparte de la por ejemplo cuando Carlos estaba antes él estaba trabajando en el whiteboard pero luego aparte nosotros cada uno tenemos nuestra propia tablet yo por ejemplo podría estar aquí también a la vez trabajando aquí y esto es esto es privado esta parte como veis aquí yo no puedo ver no puedo ver la estable de los demás por privacidad pero yo sí puedo ver la mía yo puedo estar tomando mis notas aquí y a la vez que Carlos puede estar trabajando y podemos estar compartiendo la pizarra digital una sesión de brainstorming lo que sea simplemente antes de acabar como decía Joaquín también al principio esto es un el producto bueno es un software as a service un SaaS el producto ahora está en estado de beta es una beta abierta cualquiera cualquiera de ustedes puede puede acceder luego compartiré con CCI esta presentación para que la puedan también distribuir pero bueno simplemente es ir a run3d.com y ahí se puede acceder a la plataforma al ser una beta ahora mismo no hay ningún tipo de limitación a partir haremos el lanzamiento comercial a finales de enero principios de febrero entonces en ese caso ya se habrá distintos modelos de suscripciones pero siempre va a haber una suscripción digamos freemium pero bueno en cualquier caso como dice Joaquín con CCI Elche pues estamos firmando este convenio este acuerdo de colaboración y entonces también habrá ahí licencias corporativas que CCI Elche podrá distribuir entre el ecosistema que es lo que comentaba Joaquín con estos formularios pero bueno antes de que llegue ese momento el producto está disponible pueden ir a run3d.com si quieren más información también tienen aquí esta página del run3d cendex.com y se puede empezar a usar es un producto en desarrollo como dice ahora para la versión comercial aparte de mejoras en lo que es este entorno visuales para hacer la experiencia digamos más cinemática y más realista que esté mejor integrado esa videopresencia dentro del entorno 3D también estamos acabando ya de pulir una app para Android entonces también se podrá uno unir en una tablet o un móvil Android que sea compatible Android luego para Primavera o así tendremos la versión también para iOS para iPhone y bueno y luego muchas más cosas o sea ahora no tenemos el ROM a ver bastante extenso pero bueno por ejemplo una cosa para entorno colaborativo que puede ser simplemente lo que estamos también en esta versión comercial saldrán add-on para integraciones tanto con Google Calendar con Microsoft Teams con Outlook entonces puedes por ejemplo lanzar una una call directamente desde Microsoft Teams desde el chat o podrás también organizar una reunión desde Outlook o desde Google Calendar todo eso también va a estar en la versión comercial que más que más que me venga aquí ahora mismo la cabeza interesante por ejemplo más adelante no para para enero febrero pero sí sobre la primavera tendremos también que en esta pizarra habrá más aplicaciones interactivas por ejemplo integración con aplicaciones como Google Docs o como el Whiteboard este de Miro de Miro que realmente integrar realmente una aplicación web dentro de estas tablets o dentro de estas pantallas y entonces dará la posibilidad también de 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 mejorar la colaboración y de usar este tipo de herramientas más corporativas no sigas con las aplicaciones y por eso pero bueno que por eso te digo que es pero que ahora mismo el producto como veis es un producto que lo podéis usar está ahí y que bueno tiene ya y que irá mejorando y que el siguiente hito que tenemos es pues ahora a finales de enero esa versión comercial donde veréis unas cuantas mejoras y también podréis usar Android vale y eso es por mi parte vale bueno pues os dejamos aquí tres opciones distintas una tiene que ver con llevar información seleccionada de forma automatizada en temas concretos de interés para vuestros usuarios apuntaros la segunda es manejar datos mediante sistemas de inteligencia artificial para saber qué está ocurriendo en vuestro entorno económico apuntaros y la tercera es utilizar lo que yo pienso que va a ser la no la alternativa sino el complemento a lo presencial y probablemente este complemento a lo presencial va a ser más demandado que lo presencial iniciamos un camino con una empresa tecnológica como es Room y queremos que nos ayudéis a crecer no queremos que sea un producto estrella alce sino un producto estrella de todo el ecosistema de ayuda al emprendimiento de nuestra provincia porque además de mejorar la calidad del servicio va a ser un elemento muy potente de demostración para muchas pequeñas empresas y animarlas a utilizar esa tecnología agradeceros a todos vuestra presencia a todos los que habéis expuesto a los que habéis asistido y como siempre subiremos la grabación para que podáis difundirla como consideréis en vuestra web pues muchas gracias a todos